Le vamos a conocer las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que dicen que en la Ciudad de México la percepción de inseguridad disminuyó un 27% durante julio, agosto y septiembre de este año, comparado con el mismo periodo del 2018. Y la verdad es, creo que en gran parte, y hay que reconocérselo, es parte, bueno, no parte, es en gran parte el trabajo del Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush, que también destacó que se trata de la percepción de inseguridad más baja en ocho años, al pasar de 92 a 67%. La verdad, lo celebro, se ha hecho un extraordinario trabajo, y hay que felicitar también a Omar porque, pues bueno, ha puesto su vida en ello, ¿no? Y ahí tiene el atentado en donde casi pierde la vida como ejemplo de esto.